a ver papuchos y mamuchas mis amigos me encuentro en el facebook de damagé si facebook no en twitter saben que acostumbramos a estar en twitter en tiktok quisiera deambular pero no me acuerdo la contraseña de mi cuenta no puede entrar no puede entrar y pues me da una pereza crearme otra cuenta si se podrá me imagino que si ya la cosa es que tenemos que darle una pasada al facebook de damagé si es importante para estos tweets de ameyalia rivera ustedes saben no la chica que anteriormente era su amiga y hija tuvieron su encontronazo pero actualmente la está acusando de haberla violinizado y también a darle darle metido el popper ya si en su cuenta verificado 14 millones de seguidores por lo que veo ya está más que todo activa en su en su cuenta de facebook no porque porque su canal de youtube está inactivo su último vídeo ha sido hace tres tres años y su facebook pues sigue posteando cosas ya bueno vamos a darle una pasada si esto 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 me gusta mucho no sé quién será con esta chica te hackearon la cuenta y no sé qué escribe acá no sé qué significa lo que se tiene es no si me castigan cuál será tu reacción le damos una pasada acá pues hace poco te castigaron por un comentario y te fundaron mi reacción fue otra vez dama con sus cosas obligarte que dejes de hackear jaja como ya sabe que si va a pasar que prefiero creerle a una víctima que a un posible abu ya saben que no esto ha sido hace 13 horas festejo agresores setsú como tú deben pudrirse en la sed de por vida te partiría la madre el peor castigo siempre será tu propia mente te atormento con cirugías con cirugías mejor vamos a cerrar y vamos a seguir bajando así para encontrar la publicación que quiero que vean esto esta foto yo le he visto en en su instagram encima no me equivoco estoy bajando rápido esto porque esta foto pues es este es ya saben no es algo que a papito youtube no le va a gustar hace un día le pedí que me dejaran hablar con mi abogada aquí se ha hablado con las autoridades cuando te arrestan por robo de identidad en cuanto tiempo hay avances del caso se ve que estás aburrida a ver cuéntanos que te dijeron las autoridades dama andas algo loquilla bueno seguimos bajando para la la publicación que les digo mire mi vida en tus ojos solitaria y pone la foto de long road este es long road su ex bueno su vez supuestamente no esta chica la he visto lo he visto antes es una influencer también bueno lo que tiene son y fans creo y le he visto en fotos con lisbeth rodríguez bueno de esas chicas no de las chicas que pues éste usan así su su contenido como tipo wind y guard no tengo palabras para esto gracias esto la puesta hace dos días con long road qué es lo que le ponen a ver más recientes ya bueno tampoco es que haya tanta interacción en facebook 19 comentarios es lo que dice hay la verdad ya esto está muy fastidioso una seguidora menos que artera oigan ya dígame este icono cuando el hacker da más pena que dama g por no olvidar su ex prefiero defender una posible reporte en la página ya para que la tumba en superarlo mi hija quiere quiere te tantito la única opción es dejar de seguir a dama g hacker así ya nadie verá sus actos a ver estoy entendiendo que el lanja que hago supuestamente bueno eso lo que estaba queriendo decir la peña o que la verga ya cállate ya sabemos que eres tú dama quiere hacerte la loquita hackeada mental lo único que tienes hackeada es el sentido común a esta morra la poseyó un demonio que anda posteando puras pendejadas ya me están queriendo decir que ella está posteando todas estas cosas porque porque la han hackeado puede ser también no pero es que yo hubiese avisado en sus historias ya ahorita vamos a ver sus historias que digo ahora estoy hace dos días con un rock nuevamente cosas que pasan las hago pasar dama g es mi hermana aquí no sé quién quién será aquí lo de su vídeo de la rosa de guadalupe y con long rock también pido disculpas por las molestias long rock era mi amor platónico y es mi amor vamos a ver que le ponen ya también a rara no o siempre es así bueno lo digo porque recién estamos estamos dando una pasada a su facebook no ya sabemos quién es el hacker mar lo terminó que pero el tipo está pegando está pegando machín o no mía no yo soy yo soy el traductor de google ya deja lo que sea feliz con otra porque no le hablas bueno quién tiene hambre ya duró mucho este tema me habrá vamos a dar las respuestas long rock sabías lo que me hizo no así está mejor que con la otra castrosa violentadora que te hizo me aburrí es psicópata pido disculpas por las molestias long rock era mi amor platónico y si estoy empezando a creer que no es la magia pero tampoco tiene mucho sentido porque en sus historias no he visto nada alusivo hace no mucho comentó la magia que estaba siendo acosada y que le habían intentado robar sus cuentas no dudo que las publicaciones que se han estado haciendo sean producto de un robo de cuentas no se dejen engañar chicos todos lo sabemos pero es divertido seguirle el juego aparte de muestro una verdad a damas que hubiera estado haciendo todo lo posible por cerrar esta cuenta porque es esta es la cara que muestra a sus fans pero como no hace absolutamente nada demuestra la importancia que tenemos para ellos sean nada lo que hace el hacker el verdadero héroe al mostrar la verdadera cara era magia plot twist alguien debe ayudar a la magia a recuperar sus cuentas la verdad de and están pasando bueno seguimos pasando ya en donde está la foto allá está si éramos buenas amigas porque me hiciste esto y aquí está amealia ribera qué es lo que nos dice acá y pasamos ya creo con los tweets al terminar esto no tomamos seis minutos nada más mirando esto no lastimé a nadie ella se quejó de que la cosé pero en realidad no lo hice ojalá nunca vuelvas a pasar por una situación así cuídate mucho por favor yo prefiero creerle a una posible vida siempre le van a recordar eso no creo que ya se sabe quién está detrás que la hija que otra vez el comentario bueno ya vieron la foto no esto lo subió hace tres días entonces aquí tenemos a amealia ribera ella dice casi me ma y después me vio junto con tu ex o sea con long rod se referirá es tu conveniencia y tú decides qué piruetas mentales hacer en tu mente pero ya me cansé de suavizar la forma en que expresó la realidad deja de ser ridícula y enfrenta lo que te toca señoras 100 gigas de pruebas ya esta es la foto que hemos visto riesgos para la salud el consumo de popper es lo que lo que la chica inhaló no que yo pienso y ya le ya lo dije en su momento que no quiso matar sino que pues éste quiso quiso trolear quiso joder y se le fue de las manos y por eso es que pues trató de reanimar lo que claro puede haber tratado de reanimarla para no tener problemas con la justicia y eso no pero no creo que haya tenido intenciones de matar de negar chársela ya ese es otro punto el consumo de popper puede llegar a ser peligroso para la salud de sus consumidores sobre todo por la gran desinformación que hay acerca de esta sustancia un ter ejemplo de su peligrosidad es el fenómeno de tolerancia que presenta la sustancia ya que unida de la brava de duración sus efectos resulta en un elevado riesgo de intoxicación por sufrida bla 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 bueno esto ya lo vimos en su momento si no cuadra no cuadra eso de que en el momento que se metió se metió el popper ya sea por accidente o no haya estado ahí de todas formas de todas formas intentando ligar o hacer algo no habiendo pasado ni siquiera ni siquiera un par de horas luego dice Aldo Arce compró los poppers con su dinero y como le pasas a alguien un líquido y termina completamente dentro de su nariz me parece inverosímil vean como minimiza el hecho más importante pero dijo algo clave lo suficiente para hacer daño y decidimos tener un trío algo que ya había pasado antes de salir de ahí decidió comprar poppers con su dinero ella es una persona que constantemente busca estar pues drogada estando en mi departamento me pidió los poppers cuando se los pasé sin querer se los vertían que quiere estar como dijo estando en mi departamento me pidió los poppers cuando se los pasé sin querer se los vertían en la nariz no fue una cantidad enorme pero es suficiente para hacer daño porque no deben tocar la piel y decidimos no ella es una persona que constantemente busca estar una persona que constantemente busca estar drogada quiere decir no entonces ella no pero bueno a la final para que está para que está resaltando eso no sé si para este hacerla quedar más mal a a meyali o porque es interesante para el importante para lo que quiere quiere dar a entender esto que es no mames pues es que eso pasa mira cuando cuando neta eres bueno exacto madre a ver que es esto para que me muestran esto que no soy yo ya y esto puta madre no se calla esto de pieza mejor vamos a leer lo que dice el tuya vean la forma en la que gloria tergiversa los hechos el contexto del vídeo del cuchillo es que entre cuatro me robaron dos mil pesos o dos mil dólares uno de ellos entró a mi casa y me grabé por si me lastimaba esto debe ser dólares por el signo que dice acá ese posteo es actual le está preguntando si dice que está hackeada pues ya ya lo vio entonces dice que está hackeada lo dice ella o lo dicen sus seguidores como es la cosa ya pasamos al siguiente tiene más tweets ya es este sabes que tengo las pruebas deja de fingir demencia en tu página de facebook y mandarme tu ejército pues estos señales de pues sus heridas sus acá está con ella lamentablemente el sistema judicial del país deja mucho que desear las denuncias o demandas requieren tiempo dinero y paciencia cada que denuncio públicamente cualquier tipo de abú que haya recibido lo expreso sin censura ¿por qué? ¿por qué tendría que limitarme por ti? sin embargo quiero que sepan que por supuesto que me da miedo me da miedo la crítica y ser percibida tan pobremente pero no descanso desde marzo del año pasado solo porque su tía no entiende que ella no puede definir como un acto me haya hecho sentir punto y esto fue hace cinco horas y pues por último pone esto sobre el trastorno límite que tiene riesgo bla 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 ya entonces ¿está hackeado o no está hackeado? puede ser ¿no? puede ser porque si no ¿para qué va a estar posteando tantas tantas fotos del honro? de Ameyali Rivera ¿para qué le va a picar acá? ¿para qué lo haría? bueno sí que puede hacerlo nada es imposible nada es imposible serían decisiones muy desatinadas pero bueno no ha subido video acá vemos sus historias espere, 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 espere tenemos que dar la primera caracho ahora nos podemos retroceder no más estúpidos ya feliz día de la muerte del hijo favorito de Dios escuchemos ser neutral también es una postura política varias personas se ofendieron mucho porque mostré que tener una playera de Jesus que se deformaba con mis tetas no sé por qué se ofenden yo soy muy fan de Jesus tengo muchas cosas de él les voy a mostrar todo es mi superhéroe favorito ¿no? este es mi fondo de escritorio prueba de que soy la más fan de Jesus prueba dos pero pueden decir pueden decir que es una fan acérrima que distorsiona las cosas de Jesus también la gente que se quiere quejar o sea como lo ha dicho ella gente se ha estado quejando con ella porque se ha deformado la cara de Jesus en su pecho en su pecho a mucha gente parece ser que no le ha gustado y entiendo entiendo el por qué ojo cuando digo que entiendo no es que no es que yo me posiciono por ellos porque pues yo no soy ya les he dicho siempre les he dicho no soy de indignarme con facilidad sobre todo por esas cosas así ella haya tenido la intención de crear polémica por eso espera tengo algo acá prueba dos este colchón es el que me ayuda a guardar el sonido en mi estudio pues muchos dirán qué clase de fan qué clase de fan de Jesus eres que pones a Jesus negro seguramente le dirán este es mi cuadro favorito bueno aquí no está diciendo nada solamente es una foto de mis cuadros favoritos otro de Jesus a ver es fan de es fan de Jesus se nota pero no creo que a la forma que le guste a los católicos a los cristianos eso sí les digo padre nosotros hágase tu voluntad ay Dios mío ojalá que no me censuren yo hice esta versión de Jesus siguiente prueba tengo un reloj de Jesus en el baño y un cuadro de Jesus ya se está entendiendo que le gusta el personaje de Jesus sí y no tiene problemas en que sea caracterizado de otra forma que sea representado de otra forma así sea de tono burlesco pues ya y bueno traté de buscar algo de Long Road y pues no no encontré nada por cierto no tiene ni millón de seguidores que raro debería tener más esto fue hace 14 horas por la no Dios mío mis aventureros tengo mucho queriendo viajar con copiloto y creo que encontré a la copiloto perfecta vean esto si no es una belleza así privilegiada fuera y privilegiada está usando frenillos no estoy criticando frenillos me refiero bueno en Perú le decimos brackets en inglés en inglés es braces probé la libertad y me gustó mira nada más la güerota que me acabo de conseguir adiós Paquita grito precioso hola la lorreta ¿sabes? ajá bueno aquí vienen estas historias no lo sé pero sus últimas fotos pues está caracterizada de chica aquí más y más bueno entonces ¿con qué nos quedamos? ¿la han hackeado o no la han hackeado? puede ser pero ¿por qué no ha dicho la imagen nada? o sea no la he visto aunque aunque sí que es verdad que estas fotos que hemos estado viendo ha sido de hace tres días ¿no? hace hace tres días la foto con Ameyalia Rivera ya hace tres días entonces puede haber puede haber avisado en sus historias y pues ya ya no figuran esas historias porque ya pasaron las 24 horas ¿no? puede ser pero la cosa es que Ameyalia Rivera ha contestado pues ¿no? recientemente y eso es lo que nos dice ¿cómo quedará esto? pues no sé ¿hay avances de algo? pues no de hecho muchísima pero muchísima gente se queja con la justicia mexicana y bueno no sería no sería el único país todo la TAM prácticamente se queja con su sistema judicial hubo un último quilombo en México me enteré de esta niñita llamada Camila de ocho años que pues ¿no? incluso les han sacado la entrechucha a los a los supuestos responsables bueno no voy a decir supuestos son responsables ya al parecer por las pruebas que se han mostrado pero bueno ni siquiera pasaron para 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 juicio sentencia nada aprehensión bueno si los aprendieron pero ahí mero cuando los bajaron del coche a la mujer a la mujer la mataron a golpes y también al hijo creo de 16 años bueno ese es otro tema ¿sí? ¿por qué lo han hecho? pues bueno se quejan bastante por su por su sistema de justicia ¿no? que no actúa lo dejamos aquí sí muchachones los quiero un montón ¿no? hasta la próxima ¿no?